Música Buenos días de nuevo. Luego vamos a tener la última sesión de este seminario de tres sesiones en tres días donde estamos analizando las connivencias y separaciones entre ética y estética, el ideal de que coincidan alguna vez en algún mundo posible, lo ético y lo estético pudieran coincidir, la calosca y agacía. Tenemos, digamos, mucho camino andado y ayer acabamos en un sitio complicado que es Open Hour, ¿recuerdan? Cuando yo descubrí, un poco asombrada, que la mitad de ustedes, sin decirlo, se declaraban de la parte de Open Hour, porque yo veía que cuando yo les iba exponiendo algunas de las cosas de Open Hour, se sentían como, esto me parece a mí que me implico y tal, esto va que me implico. Vamos a seguir con Open Hour. Open Hour es, como saben, el padre del pesimismo, ¿no? Es la filosofía pesimista por antonomasia. Pero Open Hour es un filósofo que ha tenido una extraordinaria influencia en nuestro mundo. Tanta que, verdaderamente, cuando la hacemos aparecer, solo entonces nos damos cuenta de hasta qué punto hemos ido conociendo Open Hour sin saberlo, a través de muchas otras teorías. Miren, hay cosas que sin Open Hour no se entiende. Por ejemplo, Nietzsche no se entiende sin Open Hour. Nietzsche es alguien que piensa con Open Hour y que luego se desvía de Open Hour, pero piensa con él. Freud no se entiende. El concepto de inconsciente es el mismo concepto de Open Hour de voluntad. Es lo mismo, lo que no es consciente y está ahí donde late la pulsión vital y eso es lo que importa. En Freud está. Pero en todos los decadentistas está. Y hasta los años 30 lo encontramos. ¿De dónde había obtenido Open Hour, digamos, su propia imagen filosófica? Bueno, oponiéndose a Hegel, fue la manera en que Schopenhauer entró en la lisa filosófica, oponiéndose a Hegel, pero él tiene un gran precedente, que es Spinoza, la gran filosofía de Spinoza, que es una de las grandes filosofías barrocas. Es decir, es uno de los grandísimos pensadores de la modernidad. Hay cuatro grandes pensadores de la modernidad. Son Descartes, Spinoza, Hobbes y Locke. A veces ya saben que mi temor es siempre que las expresiones hechas no funcionen a este lado del mar. Que pase lo que decía Wild respecto de Oscar Wilde, lo decía del inglés, decía, los británicos y los americanos son dos pueblos que se parecen en todo, excepto que no hablan el mismo idioma. Es verdad, porque el inglés que se habla en Gran Bretaña y lo que se habla en Estados Unidos, entonces hacía esa broma. Pero cuando se emplea una frase hecha, es muy difícil. Allí diríamos, estos cuatro filósofos son las cuatro patas del gran banco del pensamiento moderno. Sin ninguno de ellos, si cualquiera de ellos fallara, el banco no se tendría. Realmente son las cuatro grandes cabezas que supieron reconstruir, volver a edificar el mundo de conceptos que habitamos. Cuando pensemos en los conceptos o en las ideas, no pensemos en imágenes mentales. Pensemos realmente que son un edificio dentro del cual vivimos. Nosotros construimos nuestro pensamiento, nuestra práctica pública, nuestra ética privada, todo lo argumentamos mediante ese vocabulario que ha salido de la modernidad. Es nuestro idioma, por así decir, es nuestro idioma del pensamiento. Y estos son los cuatro grandes. Hemos hablado algo, porque al estar hablando de ética y estética, no es tan fácil sacar algunos temas como si se habla de teoría política. Hemos citado un poquito, me da la impresión, a Descartes. No hemos llegado a hablar de Hobbes, no hemos citado apenas a Loque. Pero toca ahora hacer necesariamente un reconocimiento a Spinoza. Spinoza es el gran ontólogo de la modernidad, junto con Descartes. Y sus ontologías son diferentes, son tan diferentes que incluso son contrarias. Uno no puede ser cartesiano y espinosista a la vez. De la misma manera que uno no puede ser platónico y aristotélico a la vez. En el mundo antiguo la oposición significativa era, alguien o es platónico o es aristotélico. Y recuerden cómo ese mundo antiguo es representado en una de esas múltiples reviviciones del mundo antiguo. Eso que hemos hecho siempre en Occidente, que es revivir el mundo antiguo para encontrar una clave que se nos hubiera escapado y poder seguir hacia adelante con ella, está representada en el grandísimo fresco que ustedes, los que se dedican a la filosofía especialmente, quienes se dedican a la filosofía, conocen mejor que es la Escuela de Atenas de Rafael. Ay caramba, esta sí que deberíamos poder ponerla, podemos buscar la Escuela de Atenas. Le dije a Gabriel que no le pediría que por favor me buscara nada, pero veo yo que es muy necesario buscar esto. No queda otro remedio que buscar la Escuela de Atenas. En ese gran fresco que está en las estancias vaticanas, en la estancia de la asignatura en particular, ustedes verán que aparecen bajo el arco central, están los dos grandes pensadores de la antigüedad, que Rafael sigue pensando son los únicos grandes pensadores que existen. El pensamiento moderno todavía no ha surgido, estamos en un siglo antes. Entonces están Platón y Aristóteles. Y Rafael los pinta como para que viéndolos nos hagamos cargo de cómo son sus teorías. ¿Quién es cada uno? Platón será anciano, venerable, y estará con un brazo señalando al cielo. Y Aristóteles será más joven, un poco menos venerable, como más implicado en la realidad, menos espiritual de aspecto, y estará señalando a la tierra. La gran oposición en el mundo antiguo es Platón habla de las cosas sublimes que nos trascienden, Aristóteles habla de las cosas humanas que nos importan. Y entonces ellos dos están rodeados por toda la pléyade de los filósofos antiguos. ¿Vale? Todos. En muchas facultades de filosofía, como saben, ese fresco se tiene o se reproduce, porque además es muy hermoso, estar planteado con toda la belleza que Rafael era capaz de imprimir a todo lo que pintaba. Es algo extraordinario. Pero ese es el... La gran... Este es magnífico si se nos hace grande. A ver si nos hace caso. Y se nos hace... Porque tiene muy buen color. Y nos da la luz. A ver si lo logramos. ¿Qué desobediente es la computadora según con quién? De verdad es que es como un animal, solo vale el de uno, que lo tiene uno amansado. Las computadoras que no son de uno no tienen mansedumbre ni... ¿Sabes? Han de ser domadas. Vamos, en plan charro. Y dice, ven aquí computadora que te domo. No sé. Pero vamos, prácticamente. Bien. Para el mundo antiguo esa fue la gran oposición. Platón o Aristóteles. Hubo muchos pensamientos que pretendieron ser mistos. Son los que llamamos pensamientos eclécticos. Que intentan estar en el medio. Pero realmente al final Plotino es un platónico y no es ningún ecléctico. Piensen lo que piense. Por hablar del más grande, de los antiguos romanos, de Plotino. Bueno, Agustín ya es otra cosa, absolutamente. Porque Agustín es un cristiano. Es platónico un rato y otra cosa ya no. Se está inventando una cosa nueva. Pero si tuviéramos que clasificar a Agustín, diríamos, está mucho más cerca del platonismo que del aristotelismo. Pero ¿qué pasó en la modernidad? Pues que no tenemos dos grandes ontólogos. Tenemos cuatro. Pero solo de estos cuatro, dos verdaderamente son ontólogos. Son Descartes y Spinoza. Uno, Descartes, con una ontología discreta. Entendiendo por tal lo siguiente. La visión del mundo de Descartes es atomista. Es decir, ¿qué cosas existen? ¿Qué son las cosas? ¿Qué es el mundo? Es el conjunto completo de las cosas que existen, las cuales están y pueden ser situadas en un eje matemático de abscisas y ordenadas. Y lo que ordena al mundo es el número. Es una ontología discreto-cartesiana que ha posibilitado muchísimo el desarrollo de la ciencia. Porque la mayoría de nuestras ciencias son cartesianas. ¿Qué haces? Tú dices, buscas verdades claras o distintas. O conceptos que sean claros o distintos. Que se dejen componer y también descomponer. Los unes o los separas. Y haces descripciones completas. Así es como se hace ciencia. Así es como nos dice Descartes, es el mundo. Y este es el método, la vía, método, recuerden camino. Yo tengo un método, dice. Hay un camino para realmente conocer la verdad. El camino cartesiano ha iluminado nuestra ciencia. ¿Quién es Espinosa? Espinosa empieza siendo un admirador de Descartes. Lea Descartes, pero le hace las primeras cuando a él le piden unos amigos. ¿Por qué no pones por escrito la filosofía de Descartes? Para poder entenderla. La empieza a poner y en ese mismo momento empieza a decir. Yo con esto no estoy de acuerdo. Yo con aquello otro no puedo. Y él empieza a escribir. Tiene esa obra asombrosa que es el tratado teológico político. Donde Espinosa nos enseña a entender la religión. Por fin, a separar la religión de la política. Es importantísimo. Y después de eso hace su gran obra que nadie conoce. La ética. Digo que nadie conoce porque él no la edita. La tiene escondida. Y solo la da a conocer a alguna gente con la que tiene mucha confianza. Esa obra ya no es para nada cartesiana. Él está haciendo una ontología totalizadora. No discreta. No atomista. No. Totalizante. Lo que nos presenta Espinosa es la imagen completa del mundo desde fuera. Eso que según Wittgenstein no se puede hacer. ¿Qué es esto? Dice. Lo que existe es realmente el ser. Dios. O la naturaleza. Es lo mismo. No se puede dudar de la existencia de Dios porque Dios es todo. Vamos a ver, esto es panteísmo. Evidentemente alguien dirá, no, 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 no es panteísmo. Dice, vale, diga usted que no, pero sí lo es. Puede usted decir que no. Pero la verdad del asunto es que Espinosa escribe, de la existencia de Dios no cabe dudar, porque tendría que dudar de la mía propia. Yo soy una parte suya. Es más, soy la parte en la cual él o ello está pudiendo pensarse a sí mismo. Somos modos del ser, no otra cosa que modos del ser. Capaces de imaginar la totalidad del ser, porque pertenecemos a ella. No encarnamos la totalidad, pero de una manera aproximativa entendemos el concepto de totalidad. Entonces, esa imagen, eso es lo que tiene detrás Schopenhauer. ¿Qué somos? Dirá Espinosa. Somos conatus, cada cosa que existe es un conatus. Esto es, un deseo de vivir, de existir. ¿En qué consiste realmente ser un ser? En querer mantenerse siendo. ¿Y hasta cuándo lo vas a lograr? Hasta que tu potencia de ser se agote. Todos los seres tienen calculado el agotamiento de su potencia de ser. Es como una obsolescencia programada o casi, pero van a mantenerse lo más que puedan. ¿Cuál es nuestro criterio para saber qué debemos hacer y qué no? Solo hay un criterio. La alegría aumenta la potencia de ser. La tristeza disminuye la potencia de ser. ¿Qué hemos de hacer? Todo lo que aumente la potencia del ser. Por lo tanto, todo aquello que proporcione alegría. Y evitar todo aquello que proporcione tristeza. Entendiendo por alegría y tristeza no es simplemente el distraerse, pero también el distraerse. No nos equivoquemos. No solo es el distraerse, pero también es, digamos, ¿cómo sé si una persona me sienta bien? Dice, en su compañía crezco. ¿Cómo sé si me sienta mal? Me hace sentir nada. ¿Cómo sé si una política es buena? Me hace más libre, mejor y con más capacidad de disponer de mí misma o de mí mismo. ¿Cómo es mala? Consigue todo lo contrario. ¿Qué enseñanza es buena? Aquella que me hace conocerme y de repente decir, esto tengo que no tenía. ¿Cuál es mala? Aquella que me hicieras imbécil, esto no lo entenderás jamás. Todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Ir hacia los afectos alegres y huir constantemente de los afectos tristes. Son nuestro mayor enemigo. Ya sabemos que en el ser no permaneceremos eternamente, somos un modo de él. Cuando desaparezcamos, el ser no va a desaparecer. Nosotros sí, porque el ser es eterno. Dios es eterno. Pero nosotros sí desapareceremos. ¿Qué tenemos que haber logrado? Una buena vida. Una buena vida. ¿La logró él? Para nada. Si nosotros leemos la vida de Spinoza, Spinoza se lo pasó genial, por lo contrario. Pero vamos, Spinoza no. Spinoza que guarda este libro que solo ha enseñado a alguna gente porque es un libro por el que le pueden juzgar o le puede pasar cualquier cosa. Cuando muere, buscan este libro en su casa para destruirlo. Pero sus amigos muy rápidamente han llegado y en la mesa que saben que están, la han subido en una lancha, la han sacado por el canal a gran velocidad y la han trasladado a muchos kilómetros. Por eso podemos leer la ética de Spinoza. Por eso podemos leer la ética de Spinoza, porque sus amigos la salvaron. Si no, no la tendríamos. Y es un gran libro. Es uno de los grandes autólogos de la modernidad y no por nada. Vaya, porque se lo ha trabajado. Spinoza ha pensado con una radicalidad y una seriedad las cosas. Es lo que hace que alguien realmente deje su impronta en el mundo. La gente que deja impronta en el mundo no se dedica por lo general a agradar. Y a veces tiene que sacrificarse mucho. Spinoza lo logra y nos deja la ética. Schopenhauer lee, conoce la ética. Ya saben, Schopenhauer pueden ustedes pronunciarlo con una J en el medio y decir Schopenhauer. Pero en ese caso, si van a Alemania, poca gente entenderán a quién se refieren. Porque la H intercalada apenas se pronuncia, es como una parada. Schopenhauer, ¿vale? Este del que venimos hablando, este del que venimos hablando. La imagen que tiene del mundo es una imagen espinozista. El mundo es una totalidad. Es la voluntad, ¿vale? Nosotros somos conatus, ¿vale? Pero en vez de tener la visión optimista en el fondo de Spinoza, es todo lo contrario. Diciendo, y esto es todo lo que hay. No busquéis más. No pretendáis más. ¿Qué es la ética? Pues ya lo decíamos ayer. Primero, la ética es sobre todo carácter. La gente tiene un carácter y obra según su carácter. Y sobre su carácter realmente poco puede hacer. Con el carácter nacemos. ¿Cómo nos conocemos después de obrar? Ah, no antes, no hay deliberación. Uno se conoce después. Carácter es destino. Más. Bueno, y entonces, y lo de lo que está bien y lo que está mal, lo que está bien y lo que está mal es lo que tu sociedad te dice que está bien y que está mal. Y normalmente la sociedad rechaza a cualquiera que realiza cosas que le vienen mal. Porque la sociedad es también algo que quiere permanecer en el ser y por lo tanto rechaza cualquier cosa que le ataque. Y premia más o menos, más o menos, a cualquier cosa que le venga bien. Pero entonces, ¿en qué consistiría una ética realmente que no fuera esto? O sea, si hubiera una ética que no fuera simplemente hacer lo que hace todo el mundo porque es lo que hay que hacer, si hubiera un principio de la ética, un único principio de la ética, ¿cuál podría ser el principio de la ética? Y aquí, él se pone a considerar a alguien a quien admira mucho, que es a Kant. Aunque su filosofía no se parezca en nada a la de Kant, Schopenhauer admira la filosofía de Kant porque considera que es la gran filosofía alemana. Aquí hay, ¿no? Entonces, dice Kant se equivocó porque confundió principio con fundamento. Kahn creyó que el imperativo categórico era el principio de la moral y además el fundamento, las dos cosas. Pero no lo es. Entonces, si por lo tanto podremos verla, vayamos, vayamos a verla si podemos. ¿Ven la escuela de Atenas? ¡Qué belleza! Platón, Aristóteles y los filósofos del mundo antiguo, todas las corrientes filosóficas del mundo antiguo alrededor, Platón señalando al cielo, arriba están las verdades universales, imperecederas, perfectas, Aristóteles diciendo que es este mundo, el mundo sublunar donde se habita, es este mundo al que hay que entender, pero fíjense qué curioso. Rafael le ha puesto el rostro de Leonardo da Vinci a Platón. Ese es Leonardo da Vinci, es un retrato de Leonardo. Estos guiños que se hacen los pintores entre ellos, es un gran guiño este. Vamos a acompañarnos de esta maravillosa representación para seguir. Schopenhauer no estaba nada de acuerdo, quiero decir, el mundo no es bello. El mundo es horrible. El mundo no está calculado para que exista la conciencia. Nosotros, la humanidad, somos la conciencia, pero si alguien realmente es consciente en este mundo, ese alguien no puede evitar ser infeliz, porque el mundo es el dolor multiplicado constantemente sin que puedas hacerle frente de ninguna manera. El mundo es la cadena absoluta del dolor. Schopenhauer dice que ha aprendido esto de los pensadores hindúes, porque Schopenhauer es uno que se inventa el pensamiento oriental. Dice, bueno, es que Oriente tiene muchas lecciones que darle a Occidente. Lo que pasa es que todos estos que hacen esto en el siglo XIX, lo que no nos dicen, y a lo mejor quizás hasta no se daban cuenta, es que eso que entienden por pensamiento oriental es una creación de Occidente, en más de un sentido. Pero esto es otro tema que me creen ustedes y quieren por confianza, pero que hoy no me da tiempo de desarrollar. Es así. En todo caso, Schopenhauer dice, Oriente ha sabido siempre que realmente lo que existe es el dolor y que lo que hay es que escapar de las reencarnaciones, que la felicidad es no vivir, no reencarnarse más, porque todo es padecimiento. Piensen en cosas en las que normalmente no pensamos. Realmente estamos aquí sentaditos, felizmente, hablando de las grandes ideas que nos han transmitido. ¿A cuántos animales se están matando otros animales en este momento para poder comer? ¿Cuánto dolor se está produciendo en este momento simplemente en la cadena trófica, que es la naturaleza? ¿A cuántos animales se están matando ahora para que nosotros mañana los comamos? ¿Cuánta gente está sufriendo y no sabe dejar de sufrir? ¿Cuánta enfermedad existe? ¿Cuánta violencia se está produciendo? Eso es el mundo. Mientras más conscientes seamos de ello, ¿podemos ser felices? Si fuéramos conscientes de todo el dolor que cada segundo se produce, podríamos vivir. Pues eso es la naturaleza. Y a eso pertenecemos. ¿Qué hay que hacer? Hombre, primero atontarse. Es una solución. Si no miro, no veo. Me atonto y no lo veo. Pero la conciencia existe para algo. La conciencia es una gran vigilante que te está diciendo de vez en cuando, mira eso que no quieres ver. Fíjate en aquello. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, es cuando Schopenhauer dice que la mejor rebelión contra el mundo es suicidarse. O sea, Schopenhauer hace apología del suicidio. Una persona realmente consciente no puede soportar la vida. El espectáculo terrible que es la vida. Así que lo mejor que puede hacer es suicidarse. El suicidio es la mayor rebelión. Como ven, esto es para ir animando, ¿no? Dice, bien. Es decir, vale. Y de no ser así, podemos intentar vivir y solo hay un principio de la moral. Néminen laede. Néminen laede. Lo pone en latín. Septantum yubat. Néminen laede. O sea, no hieras a nadie. En la parte de dolor que tú pudieras proporcionar a otro, sea el que fuere el otro, evítala siempre que puedas. Néminen laede. Septantum yubat. Por el contrario, si puedes, ayuda. Dice, este es el único principio de la ética. Todo lo demás son cosas que socialmente hacemos. El único principio que tiene que guiar a una persona que en un mundo que es todo dolor, o casi siempre dolor, quiera vivir como quizá tendríamos derecho a esperar, pero no ocurre porque somos naturaleza. Somos una manifestación de la voluntad. Lo que Espinosa decía, somos modos del Dios. Dice, sí, pero no es Dios. La naturaleza no es un Dios bondadoso ni nada por el estilo. Es una potencia ciega y ateleológica que nos ha precedido, que no sabemos por qué está ahí, cuya razón de vigencia nunca vamos a entender. Simplemente es un gran fuego ardiendo en un espacio que no sabemos dónde termina y no especialmente bien organizado en cuanto al dolor. Y a eso pertenecemos. No podemos escapar de ello. No hay un dónde poder escapar. Estamos ahí. Entonces, ¿quieres un único principio ético? Néminen laede. A nadie hieras. No busques más, no hay más. Y luego alrededor de esto, Schopenhauer pone muchas más cosas. Bueno, Schopenhauer tiene unas ideas que desde el punto de vista feminista, la verdad, necesitan un análisis que tampoco puedo hacer hoy. Pero que, bueno, en fin, que no lo puedo hacer hoy. Vaya. ¿Por qué? Que no lo voy a hacer hoy. Vaya. Yo me tengo yo que decir a mi... Es que me tira el asunto. Me veo yo yendo hacia allá sin casi. No lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Pero quizá en otra ocasión lo podamos hacer para ver qué tienen que ver pesimismo y cultura patriarcal. Pero no es hoy. ¿Vale? Otro día. ¿Qué nos puede librar del espectáculo terrible del mundo? Lo que nos salva, a veces, no siempre es la estética. De la ética ya se sabe. El principio. A nadie hieras. La estética sirve para salvarse del ruin espectáculo del mundo. El espectáculo del mundo es tan terrible que afortunadamente tenemos una disposición que a veces nos permite llegar a otra parte. Esto es la estética. El arte. Primero, porque el arte nos enseña un mundo que no existe. Pero nos pone como un poco más allá del mundo terrible que verdaderamente sí existe. Por ejemplo, la gran arquitectura. Uno está delante de un bello edificio y se desconecta, por así decirlo, del mundo. La pintura. Ahora, ¿cuál es el arte más sublime? ¿Cuál es el arte que mejor ayuda? ¿Cuál es el arte por excelencia? Las artes son, dice, tanto más excelentes, cuanto menos materia tienen. Esto, por lo tanto, la arquitectura puede ser que no se anime, pero no es un arte. Sobre ella está la pintura, que solo son colores. Sobre esto está todavía la literatura, que solo son sonidos, palabras. La más sublime de todas es la música. ¿Por qué? Porque la música nos relaciona directamente con lo noumenal. Es decir, la música produce en nosotras, en nosotros, un sentimiento que nos hace avistar lo sublime. Nos pone al lado de lo sublime. Vamos a ver, si ustedes escuchan, por ejemplo, la novena de Beethoven, ¿qué hay ahí? O si escuchan el Así hablaba Zaratustra. O si escuchan algo más suave, yo qué sé. La primavera de Vivaldi. O si escuchan una gran ópera, un área de Tosca, el Visidarte, Visidamore. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues tú te pones en un estado donde realmente estás como por encima del mundo, pero que es un goce peculiar. No es el goce que proporcionan otras cosas. ¿Qué lo distingue? Te acerca a un momento de eternidad. ¿Cómo se aprende la estética? Es la pregunta que cabe hacerle a Schopenhauer. Schopenhauer nos ha dicho, no intentéis nunca unir ética y estética. No se puede. Para la ética, admitid que o es una costumbre social o es un principio que si lográis aplicarlo, mejor. Para la estética, admitid que las artes están sucesivamente colocadas y que solo algunas nos hacen intuir lo noumenal. ¿Qué es lo noumenal? Lo que decía Kant. O sea, hay fenómenos y hay noumenos. Fenómeno es todo lo que podemos percibir. Noumeno es lo que esté más allá del fenómeno, que intuimos que quizá hay algo, pero nosotros tenemos cinco sentidos y percibimos por los cinco sentidos. Lo que esté más allá no podemos saber cómo es. ¿Hay algo más allá siquiera? O sea, no hay manera ni de planteárselo. Pero si está más allá, en todo caso, ¿qué es noumeno? Wittgenstein. El sentido del mundo tiene que permanecer y permanece fuera del mundo. Wittgenstein sí es un lector de Schopenhauer. Lo noumenal es por qué el mundo existe siendo como es. ¿Qué percibimos entonces con la música? Por ejemplo, no solo percibimos la armonía de la música, o no solo nos regodeamos en la cadencia. Apunta algo que está más allá y que te habla del sentido del mundo, pero no es un sentido gozoso y sin embargo lo puede soportar. Solo con la música se puede percibir el mundo como un todo, sabiendo que está lleno de dolor, y sin embargo reconciliarse con él porque la música nos está haciendo tocar la eternidad. Es así, esta es la idea de Schopenhauer. La música es la más excelente de las artes y nos vincula con lo sublime. ¿Qué hay que buscar? La sublimidad. Sí, podemos. En ética, el nemin en la ede. En estética, los momentos sublimes. Cuantos momentos sublimes hayamos logrado tener en nuestra vida, esos serán nuestros momentos de eternidad. y no hay más que esto. ¿Vale? Bien. Schopenhauer. Y ahora quiero leerles una cita que la tengo yo aquí, en el inicial del capítulo quinto. ¿Me siguen? Esta cita es de Cigta. Si no existiera una conciencia eterna en el hombre, si como fundamento de todas las cosas se encontrara solo una fuerza salvaje y desemprenada que retorciéndose en oscuras pasiones generase todo, tanto lo grandioso como lo insignificante. Si un abismo sin fondo, imposible de colmar, se ocultase detrás de todo, ¿qué otra cosa podría ser la existencia, sino desesperación? Y si así fuera, si no existiera un vínculo sagrado que mantuviera la unión de la humanidad, si las generaciones se sucediesen unas a otras del mismo modo que renueva el bosque sus hojas, si una generación continuase a la otra del mismo modo que de árbol a árbol continúa un pájaro el canto de otro, si las generaciones pasaran por este mundo como las naves pasan por el mar, como el huracán atraviesa el desierto, actos inconscientes y estériles, si un eterno olvido, siempre voraz, hiciese presa en todo y no existiese un poder capaz de arrancarle el botín, cuán vacía y desolada no sería la existencia. Pues esto que Fichte cuenta que sería la desesperación, esta es la visión del mundo de Schopenhauer. Solo que Fichte es anterior a Schopenhauer. Fichte es muy capaz de imaginarse así al mundo, pero no nos lo va a transmitir así, Schopenhauer sí, lo transmitirá así. No, es Kierkegaard, Fichte viene aquí, que está muy bien. Comería y bebería solo para que pudiera volver a sentir hambre y sed y volver a comer y beber hasta que me tragara la fosa abierta bajo mis pies y me esterilizara yo mismo como comida para el suelo. Produje seres iguales al mío para que pudieran comer, beber, morir y dejar tras de sí seres semejantes a ellos que harían lo mismo que yo hice. Para que este círculo vicioso y este juego siempre idéntico en el que todo nace para perecer y perece para volver a ser lo que era antes. Este monstruo devorador incesante de sí mismo para poder volver a nacer y que se da a luz para volverse a devorar. Otra visión del mundo que se dan cuenta va totalmente en paralelo con la anterior y completamos con este. En algún apartado rincón del universo centelleante desparramado en innumerables sistemas solares hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal pero a fin de cuentas solo un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza el astro se lo y los animales inteligentes hubieron de perecer. Alguien podría inventar una fábula semejante pero con todo no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán sombrío, cuán estéril y arbitrario es el estado en que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existía. Cuando de nuevo se acabe todo para él no habrá sucedido nada puesto que para este intelecto no hay ninguna misión anterior que conduzca más allá de la vida humana. No es el destino humano. Tenemos aquí a tres grandes pensadores que completan busco las citas para que se completen entre sí la visión posible pesimista del mundo. Kierkegaard Nietzsche Fichte No he puesto a Sobenhauer porque a este ya lo teníamos de antes. El mundo sería desesperación dice Kierkegaard. Cuando escribí esto así a mí todavía me gustaban las adivinanzas en filosofía ahora ya las deploro ya no me parecen interesantes pero si lo buscan yo cito los textos no digo de quién son simplemente para que parezcan casi de la misma persona y luego pongo que uno es de Kierkegaard otro es de Fierta y otro por fin es de Nietzsche. Pero se dan cuenta de que en todos late la misma idea la misma representación del mundo es la representación realmente a la que llega la filosofía la conexión con la desesperación la filosofía la gran filosofía romántica el siglo XIX. ¿Cuándo qué? Dice cuando ha acabado el lenguaje de la religión como dador de sentido la filosofía se enfrenta a un mundo donde dice realmente el sentido no existe no hay eso que llamamos sentido era una ilusión hay que deshacerse de esa ilusión pero entonces ¿qué queda? Kierkegaard lo dice solo queda la desesperación vamos a ir a Kierkegaard que realmente ya de ir a meternos en el pesimismo vamos a darnos un buen paseo por Kierkegaard que bueno que bien vamos esperen no porque acabamos a las doce y media bueno pero no vamos mal vamos bien vamos bien Kierkegaard este el que acabamos de ver dice la desesperación vamos a él Kierkegaard es un filósofo extravagante realmente extravagante en más de un sentido es danés estudia en Alemania no es hegeliano es más bien anti-hegeliano no puede ponerse de acuerdo con Schopenhauer tiene demasiadas resistencias para ponerse de acuerdo con él y trata de encontrar el sentido como sea porque o sentido o desesperación como acabamos de ver entonces él no es además un filósofo como decirles ni Nietzsche lo es es decir que es de alguna manera su continuador también es Nietzsche él no es un filósofo que escriba de una manera coherente escribe una cosa con un punto de vista escribe una cosa a continuación con el punto de vista contrario dice bueno pero usted que piensa realmente dice las dos cosas no es posible dice si es posible eso es lo extraño el principio no contradicción no guía realmente al ser humano vamos a ver pongámonos cartesianos si no existe la lógica ¿a dónde vamos? pongámonos bitgestenianos ¿a quién creen ustedes que había leído bitgesten con mucho interés? a Kirkegaard pongámonos bitgestenianos o sea yo voy a escribir todo lo que pide la lógica que se escriba ¿vale? hasta que llega la sentencia 6 y cuando llego allí digo el sentido del mundo está fuera del mundo y todo eso es lo místico pero miren aquí está y todo lo demás es lo que podemos saber bien poca cosa porque el nudo del asunto está aquí detrás en eso que no se puede expresar Kirkegaard vamos a ver yo no sé si a ver qué es la ética y qué es la estética son no son dos disciplinas no son dos tipos de juicios no son dos juicios de valor son dos maneras de estar en el mundo eso es lo que vamos a ver ahora uno es ético o es estético una persona o es ética o es estética y no se puede ser las dos cosas si es ético o estético ¿cómo? llegados a este punto como cuando cualquier pensador pone una de estas cosas siempre uno dice ¿qué seré yo? ¿verdad? ¿cómo será esto? le entra a uno la curiosidad ¿yo qué seré? ¿qué seré yo de esto? bueno es fácil de saber ante el espectáculo del mundo habrá una gente que siempre diga ¿está bien esto que ocurre? esos son éticos y habrá otros que ni se planteen la pregunta esos son estéticos o sea si uno se pone ante el mundo con ganas de arreglarlo en términos generales es que es ético y si uno no se le pasa ni por la imaginación ¿qué va a hacer con el mundo tal cosa? es que es estético hay gente ética y hay gente estética y esto no es no es lo de carácteres destino de Schopenhauer pero se parece son instalaciones en el mundo es una manera de instalarse alguien o es ético o es estético y además no puede cambiar de bando está dice oye yo sí pero esto de ser ético es muy cansado y tal yo quisiera voy a cambiarme de bando mañana me voy a hacer estético que parece que es más cómodo y ayer una amiga me comentaba que tiene dos hijos y que ya desde muy pequeño uno de ellos decía aprovechando las fiestas de cumpleaños el cáncer cómo prolifera la célula cancerosa y luego va y viene y se reproduce y no hay manera de pararla y y su hermana que la escuchaba le decía ¿por qué no disfrutas del pastel? oye aclárate si tú te pones ante el mundo y tu disposición es el mundo ¿por qué existe tal cosa? no sería mejor que fuera de otra manera podríamos pero tú ya es un temperamento ético entonces tu manera de estar en el mundo va a ser esa estético el mundo ya está hecho tú acabas de meterte allí y tú eres así dice hola mundo o sea bien ¿qué más le voy a hacer yo? yo ya estoy aquí entonces oye pues el mundo es el mundo no hay más que mirarle dice ¿cómo que no hay más que mirarle? tú sí pero por eso no eres como yo pero tú no tienes razón simplemente tú eres distinto no puedes contraponer y decir ¿quiénes tienen razón? ¿los éticos o los estéticos? ambos 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 pero entonces no tenemos al pensamiento presidido por la idea de ¿está bien pensar esto? que ambos dices sí bueno a ti no te parece bien porque eres ético pero yo a mí me parece que sí porque como pasa de todo lo que pasa ¿qué hago? de la mitad de lo que pasa digo que no existe pues entonces conocen a ustedes temperamentos probablemente de esta naturaleza gente que si no está padeciendo por lo que ocurre no es feliz y gente que sólo está feliz no enterándose en absoluto de lo que ocurre les va bien o mal depende a los éticos en general como les preocupa mucho lo que ocurre lo que existe el ser todo pues siempre están como en una cierta tensión ¿no? y los estéticos se supone que están en el gozo luego no es tan cierto porque los éticos tienen una manera de aplacar la tensión que es hacer costumbre del deber tú estás presidido por la idea de deber por la idea de que lo que está bien pues bueno pues entonces ¿qué haces? lo incorporas como vida propia y entonces la tensión va desapareciendo ya no pasa nada porque no tienes que enfrentarte al mundo cada vez tienes simplemente que haber adquirido el hábito de un cierto modo de obrar que te da más paz interior es la diferencia Kierkegaard siempre hace unas comparaciones para dejar a la gente bizca es decir que no es para no es para enseñarte nada es para ver si te pone ya donde dices ¿qué? esto es como el amor y el matrimonio claro don Juan es estético y el marido es ético a ver ya las comparaciones son de esta naturaleza dice don Juan ¿qué hace? don Juan en realidad pese a que es estético vive mucha tensión el hombre porque tiene que estar todo el rato seduciendo eso es cansadísimo aparte es decir toda vez a la siguiente a la siguiente y dice claro un marido pues no está allí tranquilamente en su casa la suya ya la tiene o seducida o no porque da igual que esté seducida que no cumple con sus obligaciones maritales se toma el desayuno por las mañanas apaciblemente la ética dice hombre parece que vive en un titánico esfuerzo pero como luego se nos hace costumbre tampoco es para tanto mientras que el esteta ese que mira el mundo y total dice que bien se está aquí estaba bien dice oye voy a describir un dolor horrible dice sí pero no lo voy a sentir por describirlo ¿de acuerdo? solo lo voy a describir no lo voy a sentir no me vais a coger a mí pensando ese tipo de cosas ni sintiéndolas no es necesario el tipo que ahora nos hace una película terrible llena de catástrofes y padeciendo donde sale que sale uno encogido de la sala ¿ha sentido lo que nosotros sentimos o simplemente ha dispuesto todo para que lo sintamos? si lo hubiera sentido ¿lo podría haber hecho? por lo tanto la estética tiene esa cosa a su favor es decir la estética permite hacer cosas que la ética no permite pero luego la estética influye en la ética ¿por qué? dice porque desata todos los sentimientos ¿qué tienen que hacer entonces los éticos? a hacerse costumbre uno no puede permanecer en la desesperación no todo el rato eso es imposible entonces como tenemos que vivir lo que vamos a hacer es acomodarnos realmente al mundo y el seductor es decir el don Juan dice el mejor don Juan estas ya son las bromas digamos Kierkegaard es un filósofo que constantemente hace bromas parecen ideas pero son bromas de un extraordinario calado pero bromas ¿cómo hacemos para vivir y don Juan y el seductor dice bueno es que el verdadero seductor es el que solo seduce a una pero también seducida dice don Juan es un pobre individuo solo le importa la cantidad va corriendo de un lado a otro nada imposible es un pobre es un pobre gato hambriento el verdadero seductor es el que solo seduce a una pero la seduce tanto y tan bien que en realidad la fabrica y esa persona no podrá prescindir de él jamás porque es su producto ese dice y para realizar eso dice para realizar eso el esteta hace toda la planificación y la lleva a término porque esas cosas sin planificación no pueden hacerse entonces que son ética y estética incompatibles son absolutamente incompatibles se van a reunir alguna vez asintóticos como las paralelas en el infinito es decir el postulado de la calosca y agacía es ética y estética son dos cosas de acuerdo pero en el infinito se unirán como las paralelas las paralelas son dos líneas que no se tocan postulado en el infinito se unen porque en el infinito lo infinito es el punto omega allá va todo entonces allá va las paralelas se unen en el infinito ética y estética en el infinito tenemos a unas personas que van a salir todas ahora a las doce así que sépanlo y sigamos ¿de acuerdo? cuando llegue el punto infinito se unirán ética y estética son irreconciliables no se pueden unir entonces eso es todo lo que hay que saber que son dos cosas son dos cosas y que además son dos temperamentos y son dos maneras de estar en el mundo y no tienen suelo intermedio hay una tercera cosa de la que habla Kierkegaard lo santo vamos a ver esto en un momento que es lo santo ¿de acuerdo? lo santo es un estado diferente del ético y del estético pero es un estado que se alcanza tan difícilmente que Kierkegaard realmente prefiere casi ni describirlo lo santo es el entregarse a la fe de un modo incondicionado y no preguntar nada las personas digamos que viven simplemente en el mundo sin preguntarle al mundo nada sabiendo que el mundo no es un lugar abrigado y cumpliendo su deber en la mayor mansedumbre no son éticos y no son estéticos son otra gente pero la misma existencia de este otro tipo de gente es un misterio y mejor no entrar Kierkegaard es un extraño filósofo el mismo es así pero recuerden o se es ético o se es estético ¿qué es pensar? esto es muy bueno muy bueno Platón compara el pensamiento con la gimnasia dice que el pensamiento es una especie de gimnasia si se fijan en efecto cada vez que por ejemplo en una lección de filosofía estamos haciendo una especie de gimnasia o sea da un concepto lo doblas pasa otro tal estás todo el rato moviendo estás haciendo una especie de gimnasia Platón dice el pensamiento es como una gimnasia te lleva de un sitio a otro Kierkegaard tiene otra metáfora dice el pensamiento es igual que la danza y es tanto más logrado cuanto más lo que tenemos que entender es cuanto más se parece el pensamiento a la danza más logrado es como pensamiento en realidad el pensamiento no es como una especie de fuerza que toma las cosas las ordena no el pensamiento realmente es esa cosa libre que va que va de un objeto a otro realizando piruetas y filigranas hace una pirueta hace otra y al final que tienes en la mano dice es como una danza la idea de que el pensamiento y la danza se parecen es extraordinaria se la debemos a Kierkegaard le debemos también a Kierkegaard la crítica de esta idea recuerden Kierkegaard siempre se lo pasa muy bien dice una cosa luego dice la contraria y luego dice mirad ¿qué os parece? dice no sé nos hemos quedado así dice es que soy el pensador de la paradoja yo presento paradojas es lo que hace presentar constantes paradojas la danza dice el pensamiento es como la danza dice pero claro voy a ver si les encuentro una deliciosa cita de Kierkegaard por si alguien quiere empezar a danzar con demasiado interés y demasiado pronto que es esta si uno que quisiera aprender a bailar dijese generación tras generación en el correr de los siglos han ido aprendiendo los hombres las posturas de la danza por eso creo que ha llegado el momento oportuno de que saque provecho de toda esta experiencia así que inmediatamente me voy a dedicar a los bailes franceses dice la gente se reiría bastante de él una cosa es que el pensamiento sea como la danza y otra que por mucho que se haya pensado tú te lo sepas ¿vale? esto no lo danza cualquiera ni podemos decir como decía Hegel en el fondo esto es una cosa contra Hegel el espíritu ha ido caminando nosotros somos parte de él ya ha llegado hasta aquí luego estamos donde el espíritu ha sido capaz de llegar última idea que les expongo de Kierkegaard nunca nadie nace enseñado y todos todas aprendemos solo una cosa a lo largo de la vida y lo conseguimos o no que no está claro que lo consigamos aprendemos a ser un ser humano si podemos nadie realmente nace como un ser humano tiene que aprender a serlo y tiene éxito o no en esa tarea y no basta con que todos los seres humanos o anteriores ya hayan sido seres humanos cada uno cada una tiene que aprender su parte nadie le va a ahorrar ese esfuerzo cada quien tiene que volver a toda la enseñanza no vale decir la humanidad siempre ha danzado de manera que miren voy a arrepentizarles un minué si la humanidad ha danzado pero usted o se sabe o no se sabe el minué la humanidad siempre ha sido humana así de maneras muy diferentes usted como lo es ha aprendido a serlo que ha aprendido puede explicar en qué consiste puede hacer que lo veamos puede usted realmente encarnar en sí y hacer visible qué es la humanidad en sus múltiples formas no hay una única forma de ser humano pero eso es lo que aprendemos cuál es el sentido de la vida completa ese no hay otro está ahí has aprendido a ser un ser humano porque no se nace con ello entonces este es Kierkegaard ¿no? muy bien vamos a entonces el pensamiento es una danza la ética y la estética no son conciliables la ética y la estética son lo mismo que decía Wittgenstein un apunte exclusivamente la ética se aprende la estética se aprende solo quiero hacer un apunte sobre esto y luego si les parece tenemos un momento para poder unos minutos para poder hacer un diálogo una es evidente que la ética la moral se aprende Hegel habló de esto Hegel dijo que había dos tipos de moral recuerdan vamos a tomar una distinción de Hegel que nos va a ayudar Hegel dice que en todo lo que llamamos moral hay por lo menos dos tipos una la que llama Sildekite que es como costumbridad y que se suele traducir en los libros como eticidad como ethos por usar una palabra griega costumbridad o sea la parte de las costumbres en que toda moral consiste está ahí eso es la eticidad eso lo heredamos de nuestro grupo y nuestro grupo nos lo enseña y nosotras nosotros nos ponemos a ello y lo reproducimos y otra es la moralitet que es propiamente lo que llamamos ética es decir el sujeto en soledad frente a lo que le han enseñado o lo admite del todo o no lo admite del todo sino solo en parte o avanza sobre lo que le han enseñado y pone en el medio del mundo una conducta como moral que antes no existía es la idea kantiana la idea de que un sujeto tiene que ser autónomo y darse reglas a sí mismo y que esto es lo único que es moral no vale tener una moral heterónoma lo que te han enseñado porque te lo han enseñado pero has reflexionado alguna vez si eso está bien entonces hay que tener una moral autónoma no heterónoma y por lo tanto hay que reducir a crítica la propia moral heredada eso es moralitet según Hegel la moralitet escribe Hegel en la filosofía del derecho es muy reciente es decir la mayor parte de las sociedades han tenido solo shill the kite y han vivido perfectamente con ella han tenido costumbres y ya está pero la modernidad ha hecho que surja una cosa que es la moral autónoma esto es una cosa problemática pero existe y realmente es lo que está haciendo cambiar las cosas Hegel dice que hay que tener mucho cuidado con estas invenciones porque él y sobre todo ya la filosofía del derecho digamos que una tendencia relativamente conservadora de toda su visión del mundo y la idea de que cada individuo se dé reglas a sí mismo y decida lo que es el bien y cosas parecidas me parece una idea peligrosa que los grandes creadores morales no han sido tantos no puedes tener un mundo donde todo el mundo crea hasta Perico de los Palotes o sea el último de la fila o quien fuere crea que él puede crear su propia moral no no está tan fácil en esto Kirchegor está de acuerdo o sea no porque la humanidad haya bailado a usted le va a salir el minué espontáneamente pues de la misma manera dice no porque usted se crea muy creativo todo lo que usted cree todo lo que usted cree en moral va a ser admisible porque puede usted equivocarse rotundamente entonces la moral heredada hay que respetarla la síldica y te está ahí por algo ha sido de una gran utilidad y no hay tanto creador moral ¿qué creadores morales? hay Jesucristo y dos más según Hegel ¿por qué? ¿qué tiene un gran creador moral? es que sobrepasa la moral que ha heredado y te da otra pero no hay tanta gente que tenga esta capacidad la ha tenido quizás Sócrates sobrepasando la moral griega la ha tenido sin duda Jesucristo sobrepasando a la vez la moral judía y la romana corriente y probablemente la haya tenido alguien más quizás Takán no se sabe pero cuidado con la creatividad en moral porque puede ser peligrosa la moral por lo tanto se aprende se aprende porque es y también aprendemos la moralidad también aprendemos porque se nos exige como gentes del mundo actual que somos que pensemos autónomamente moral luego esa es una novedad que tenemos ahí antes no existía y en muchas sociedades la autonomía no solo no existía ha sido decididamente disuadida no aquí lo que hay que hacer es lo que hace todo el mundo bien al contrario esta es una novedad de la modernidad y no la encontraré en ninguna civilización que no tenga un proceso de modernidad las ideas eran no es la comunidad la que tiene razón no el individuo es la comunidad en la que hay que pensar ¿por qué? dice porque lo otro es abrir la puerta al individualismo y esa es una puerta muy peligrosa y no la queremos abrir bien la estética se aprende los estetas siempre dirán que no porque son una gente un poco con tendencia a engañar es decir a presentar escenarios una persona que no tenga educación musical va a disfrutar de la novena sinfonía de Beethoven una persona que no tenga educación visual y pictórica va a disfrutar de las meninas de Velázquez realmente la estética es tan gratis como dicen los estetas la estética entra directamente por los ojos o por los oídos no exige ese esfuerzo de aprendizaje desde mi punto de vista la estética es tan compulsiva y tan difícil como la ética incluso es más compulsiva en ocasiones que la ética y les diré por qué y con esto voy hacia el final primero no podemos disfrutar de las grandes creaciones estéticas si previamente no aprendemos a apreciarlas y ese aprendizaje es muy largo y es muy duro la primera vez que nos ponen ante una pieza de música clásica cuando somos muy niños o sea la impresión no es precisamente estoy tocando lo sublime estoy alcanzando con los dedos la sublimidad es Dios mío cuando acaba esto ¿vale? a ver esto va a acabar ¿no? sentadito allí como querés ya cuando ves que el músico se encamina al chan 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 y cuando de repente coge una coda y vuelve a lo anterior hasta que vuelve pero cuando hemos escuchado esa pieza 50 veces cuando la conocemos perfectamente estamos deseando que no termine ya no nos da esa impresión cada vez que por el contrario aparece la coda y dices esta la primera espera la segunda la otra las 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 ¿qué nos da la estética que es admirable? si le ponemos realmente trabajo a educar nuestra estética las cosas nos dan más placer cada vez que las conocemos más en vez de menos fíjense la utilidad decreciente si yo tengo sed ya saben lo que es esto se sabe todo el mundo me tomo este agua se me va a quitar la sed si me tomo un segundo vaso ya no tengo ganas es decir esto tiene es muy importante pero tiene utilidad decreciente es decir solo es cuando lo necesito ¿qué pasa con el arte? cuanto más lo conoces más lo disfrutas no tiene utilidad decreciente dice si te gusta mucho la música más te gustará cada vez que la oigas si te gusta mucho el coro del va pensiero su la li dorate pues cuanto más escuches el coro del va pensiero y si lo cantas ya fantástico y si te gusta el liviamo el brindis de la traviata pues lo mismo y si te gustan las áreas de Carmen pues lo mismo y si te gusta el mesías de Händel pues lo mismo o sea cuanto más los escuches más placer van a proporcionarte y tal manera que este placer realmente es muy difícil que tenga obsolescencia pero para que llegues a ese estadio tienes que haber trabajado mucho y escuchado cosas que no te gustaban la primera vez que las escuchabas en poesía lo mismo adoro este soneto ¿cuántas veces has tenido que leerlo para llegar realmente a que la melodía de las palabras te lleve y digas qué maravilla ante una pintura ante un gran edificio ante cualquier cosa que sea estética pero eso ha costado un enorme aprendizaje luego no es cierto que la estética como dice a veces mi maestro Emilio Lledó sea gratis dice la estética dice la ética es trabajosa y la estética es gratis no la ética es trabajosa y la estética también es trabajosa las dos cosas son trabajosas y luego te dirás no, pero si la ética es tiene algo desagradable porque te obliga y la estética no te obliga ¿que la estética no te obliga? y el concepto de gusto y de buen gusto y que hay que tener buen gusto y no malo ¿es obligatorio? cuando lo poseemos ¿qué es más grave para una persona? voy a pasarme un momento por Adorno ¿qué es más grave? Adorno es un pensador de la escuela de Frankfurt como saben y bueno es interesante Adorno y Adorno dice bueno qué curioso porque ¿por qué nos acordamos más y nos molesta más haber hecho un fopa haber metido la pata que haber actuado mal? si tú has hecho una cosa que está mal y bueno pero has metido la pata y has quedado mal que es distinto de hacer una cosa que esté mal y eso es muy difícil de olvidar a la gente ahí le queda aquel día en que quedé como un auténtico imbécil en aquella reunión tan importante iba yo totalmente preparado para hacer muy buen papel y enseñé inmediatamente la pezuña y vio todo el mundo que yo era un auténtico imbécil o peor no ni siquiera que yo no sabía por ejemplo ¿qué diré yo? que yo no sabía utilizar los cubiertos de pescado adecuadamente esto lo que son los fopa cuando alguien tiene que mantenerse como en un nivel para dar una apariencia y de repente pierde pie y yo que sé la historia y no les habrá pasado nunca pero hay una anécdota que es yo es que la recuerdo del padre de una amiga mía pero sin embargo como este hombre tenía tan buen carácter lo asimiló muy bien este hombre había contado a sus amigas de la facultad hace muchos años muchos años un señor que ya no está en este mundo que él era un gran pianista y sabía tocar el piano lo que pasa es que no se imaginaba que la mitad de ellas tenían un piano en su casa claro cuando le invitaron a una merienda le enseñaron el piano porque en mi ciudad es muy corriente que la gente tenga un piano en su casa y le dijeron fulanito que bien tenemos unas ganas de escucharte ponte a tocar el piano fulanito no tenía ni idea de cómo sabía que sabía que aquello negro de allí se llamaba piano pero no había tocado un piano en su vida ¿no? eso es un faux pas dice ¿qué haces? dice ¿has quedado? ¿qué hizo este señor? que claro como tenía tan buen carácter salió de la situación perdiendo pero salió miró para el piano miró para sus recientes amistades que estaban pensando de él ya cualquier cosa y dijo es que yo solo sé tocar los que tienen así una que se le da o sea quedó mal pero quedó bien quedó mal porque claramente había mentido pero quedó bien porque con gracia salió de la situación reconociendo su mentira ¿no? entonces perdió y ganó esto es una pirueta diría Kierkegaard ¿eh? ¿por qué? en realidad tú has salido mediante una pirueta es una broma las bromas son piruetas ¿eh? pero la estética es compulsiva un faux pas a no ser este padre amiga mía que como ven hizo una excelente pirueta a la gente puede amargarle la existencia esto aquel día entonces se puede decir que no es compulsivo algo que según bien dice Adorno puede llegar a que te acuerdes más de un faux pas que has tenido que de una vez que has actuado mal obviamente es también compulsivo es tan difícil de aprender y tan compulsiva la ética como la estética las dos las dos forman parte de una cosa ya voy y termino esto es como la coda pero esta vez de verdad ya voy directamente al final es decir ¿en qué consiste una buena educación moral? en que sea a la vez ética y estética realmente no puede simplemente hacer que la gente sepa las cosas de la ética ¿por qué decimos por qué calificamos como bellas a las buenas acciones? no nos limitamos a veces a decir estuvo bien lo que hizo sino que decimos qué hermoso fue lo que hizo cogemos un calificativo estético y se lo aplicamos a la ética y a veces ante una cosa estéticamente perfecta decimos qué buena es simplemente es que estamos utilizando el lenguaje sin propiedad sin tener cuidado o es que realmente nos estamos remitiendo a esa identidad de la que habla Wittgenstein que en el fondo esa identidad no nos abandona nunca ¿cuál es? ¿qué tiene de bueno el juicio de gusto en que gana siempre el juicio estético? es mucho más peligroso el juicio de gusto un juicio de gusto puede destrozar un juicio ético no tanto verán a veces para alguien que se porta mal es más útil decirle mira eso que has hecho es de muy mal gusto que decirle eso que has hecho está mal y hay una manera todavía de hacerlo mejor y es decir mira las gentes de buen gusto no hacen cosas como las que acabas de hacer porque está mal o sea las gentes de buen gusto no obramos mal o sea tras acabas de unirlo si la persona a la que te diriges en esos términos realmente tiene en ti o te admite como juez por lo que fuere esta es una manera casi inapelable de cambiar lo que vaya a hacer ¿por qué? porque tú estás haciendo una cosa estás juntando un juicio ético y uno estético entonces les había dicho que por último ¿verdad? mentí 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 el por último es esto en la ética hay una cosa que no hay en la estética en la estética siempre es totalización la estética siempre nos obliga a mirar el mundo como un todo también rozar las sublimidades también pero y sobre todo en muchas de las ideas que tenemos tenemos que poder siempre apreciar qué parte de esas ideas es ética y qué parte es estética y saber con cuál estamos jugando cada vez porque hay cosas las mismas que podemos expresar éticamente de una manera y estéticamente de otra porque la estética totaliza la estética es un punto de vista que totaliza si les doy una ¿cómo lo haría yo para que quedara claro? a ver ¿recuerdan ustedes al extraordinario poeta Rubén Darío que fue se paseó por la península allá a principios del 20 y dejó a todo el mundo escalofriado e inmediatamente todos se pusieron a escribir como él y que dio como resultado realmente por si Rubén Darío esto no se entiende a la gran generación de los años 30 de la poesía española ¿qué había? ¿qué presentaba este hombre? ¿qué? ese retumbante idioma maravilloso ¿qué era capaz de hacer? ¿era ética o era estética? en realidad él era digamos ¿por qué no regenerar una raza a través de regenerar la lengua que habla? si yo digo simplemente señoras y señores deberíamos tener más conciencia de nosotros como hispanos y una gente que merecemos más respeto del que nosotras y nosotros mismos nos tributamos ¿están de acuerdo? dirán sí, sí, sí y si digo aquello de fuentes de raza de Hispania fecunda cuidado ¿qué te va a tocar más? lo segundo lo segundo si yo digo las mujeres y los varones tienen derecho al mismo grado de libertad son seres de todo punto iguales sí, claro como negarlo y tal pero si me pongo como las pus y rayos y digo Virgen María hazte feminista te necesitamos ya son cosas distintas pero cada una tiene su poder y realmente nunca se pierden de vista la una a la otra y esto es todo que quería exponerles y esta vez es verdad que es el final muchas gracias y ahora si les parece todavía disponemos de cinco minutos bien si podríamos hablar un poco del concepto de compasión si el concepto de compasión en Schopenhauer si podríamos pensar que si el principio ético para Schopenhauer es el no hacer daño pero podríamos pensar en un fundamento dado en la compasión en el momento en el que se puede rasgar el velo de maya y entender que todos somos uno y que el sufrimiento del otro es también mi sufrimiento y este sentimiento que tanto despreciaba Spinoza pero que para Schopenhauer permite la conexión de uno con el otro y si no habría ahí una conexión especial entre la estética y la ética bueno comenzamos por Spinoza vale Spinoza no despreciaba la compasión despreciaba el arrepentimiento la compasión la compasión es un sentimiento que todavía no ha tomado la forma que tiene en el siglo XVII es un sentimiento nuevo tú puedes tener puedes apiadarte que es distinto como Dios se apiada de nosotros por ejemplo y lo que le pedimos a Dios en múltiples letanías es que se apiade ten piedad ten piedad pero la piedad es que el mayor digamos haga una especie de perdón que tenga piedad que tenga piedad con él o sea que por ejemplo no lo castiga lo que podría castigarlo no le haga todo lo que podría hacerle pero no es compasión porque además Dios no puede tener compasión de nosotros porque claro es que no somos lo mismo nos tendrá otra cosa pero compasión es imposible ni nosotros por Dios jaja que aprende y que enseña Francisco de Asís cuando es uno de los que más contribuye a cambiar la iconología del cristianismo y aparece el crucificado tú puedes tener compasión de Dios manda eh de repente no los dioses no son no no dice ten compasión entonces la compasión es un sentimiento que tiene un cierto albergue en la religión si ustedes leen a Tomás de Kempis por ejemplo parte de la mística está montada sobre la compasión pero tú te compadeces de Dios no del prójimo es curioso tú tienes que pensar en la pasión de Cristo tú tienes entonces tienes que sentir eso pero eso no nos dicen los místicos que lo sintamos del prójimo del prójimo sigues teniendo piedad o cuidado y eso del prójimo no te digo ya de un animal o sea la compasión es un sentimiento que aflorando porque podemos ver siempre son como ríos hay que ir a ver de dónde nacen dónde y cómo entonces puede ser cómo se han ido formando pero la compasión de la que ahora hablamos es ya un sentimiento más oceánico más grande porque es la compasión por todo lo vivo pero eso nos pone Spinoza no puede sentir eso porque la compasión es un afecto triste y por lo tanto como es un afecto triste te va a quitar a ti capacidad de existir si andas por ahí compadeciéndote no puedes o sea todo ser es un conatus tiene que propiciar los afectos alegres eso realmente es lo que le dará capacidad por lo tanto a ello y ni siquiera hay que lo hará de un modo espontáneo por eso la corrección de Schopenhauer a Spinoza es cuando un ser es consciente y los seres humanos somos conscientes no se puede buscar los afectos alegres así porque sí porque el mundo entero te los impide si contemplas el espectáculo del mundo no te deja tenerlos entonces Néminen la Ede a nadie hiera si por lo contrario compadece ¿te puedes compadecer como Nietzsche cuando antes inmediatamente de perder el habla y entrar en afasia se abraza a un caballo al que le están golpeando con una fusta porque no puede soportar el sufrimiento del animal pero la compasión pero ¿se compadece un caballo y otro caballo? no lo sabemos ¿se compadece la serpiente del animal al que está devorando? es la conciencia la que se compadece del otro no podemos saber nada y por lo tanto la compasión no forma parte de la naturaleza de la naturaleza es una cosa nuestra y es un afecto triste es un afecto triste es un afecto melancólico podemos hacer ya no dentro de la filosofía de Schopenhauer un afecto positivo de la compasión volverla a un afecto positivo y estoy convencida que sí es más creo que la compasión es una extraordinaria fuerza moral es una extraordinaria fuerza moral y que además lo que no entendemos desde aquí es moral o sea con lo que recuerdan la teoría de las tres almas de Platón que no se distingue tanto de otras teorías posteriores como por ejemplo la freudiana es decir el alma racional el alma pasional y luego el alma inferior que ya no es ni pasional es simplemente el inconsciente es la fuerza misma de la vida existiendo lo que no se entiende diríamos con el corazón difícilmente llega a la cabeza en eso hay que ser un poco como Pascal yo creo que la compasión es un gran afecto un gran afecto humano y que además muchas veces la educación consiste en rompernoslo para que no funcione muchas de las civilizaciones y culturas que han existido han estado fundadas en romper la capacidad compasiva hacer que no nos compadezcamos edificar el yo sobre la falta de compasión les voy a dar un ejemplo que quizá no viene al caso pero en España como saben las corridas de toros son un espectáculo nacional al que cada vez va menos gente solo hay extranjeros últimamente ahí dentro creyendo que aquello es muy típico cuando yo era pequeña a mi me llevaron a los toros creo que por primera vez a los dos años o sea que era un poco pequeña yo para aquello y cuando llegué a los 15 a mi el toreo me parecía la cosa más extraordinaria divertida fonambulesca y además esta muerte la vida el tal tal todo hasta que un día miré y dije esto es insoportable esto es insoportable ¿en qué me habían educado? en la falta de compasión yo no podía ver el dolor no lo veía de hecho no entonces puede haber una compasión activa lo que puede haber es compasión y realmente se puede utilizar activamente yo diría porque sin compasión es muy difícil hacer nada que sea moral puedes hacerlo intelectivamente Kant decía que nuestra regla moral es intelectiva nada de tener sentimientos yo obra de tal manera que la regla que preside tu acción puedas creer puedas querer que se convierta en ley universal para todo el género humano ya está solo con la cabeza no solo con la cabeza no se obra moralmente se puede hacer por ejemplo ¿quién debe hacerlo así? las instituciones solo con la cabeza yo no les voy a pedir a mis instituciones que sean apasionadas ni compasivas les voy a pedir que sean racionales justas y que hagan una buena distribución con la cabeza a la kantiana pero a los otros seres humanos la mirada compasiva es importante realmente el compadecer si esto sirve como respuesta gracias muchas gracias tengo que escapar gracias 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 Gracias.